Es el que usamos para las compañías de seguro. Damos respuestas a las dudas surgidas en torno a la rentabilidad de los seguros de decesos. En morirse no resulta nada barato. En un guía sale unos 192 euros y en galtas sale 948. Hoy por hoy, la forma más contaminante de terminar es un entierro. Este sábado, la muerte pasa factura en Noche de Reportajes. Gracias por ver el video.